Así es, así es, grandes noticias, pero por primera vez vi la película de Whiplash. Tremendo peliculón, y sí, o sea, he tocado batería desde los 9 y nunca había visto esa película, es una verdadera joya. Y cuando vi la película dije, mmm, ¿saben qué? Quiero mejorar mi técnica de agarre tradicional, ¿por qué no? Se ve fancy. Entonces dije, mmm, ¿qué tal si hacemos un reto? El reto de solo tocar agarre tradicional por 7 días. Va a estar buen axo. Así que así es, por los siguientes 7 días no voy a tocar con el agarre normal, solo el agarre tradicional, el agarre de jazz, el elegante. Va a estar pesado. Y dato interesante, dato perturbador, pero cuando comencé a tocar batería a los 9 años, empecé tocando, aprendí la batería con el agarre tradicional. Buenos tiempos. Pero como estaba obsesionado con el rock, con el metal, y pues los bateristas de metal o de rock casi no usan el agarre tradicional, dije, no, 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 yo quiero el agarre normal. Yo quiero tocar rock, quiero ser baterista de rock, así que tradicional, para allá. Y la verdad es que ahora ya casi no me acuerdo de cómo tocar así. Entonces creo que va a ser un reto, un reto bueno para regresar al agarre tradicional. Y pues como no lo he practicado desde, no tengo idea, pero desde años, la verdad es que ni siquiera me acuerdo de lo básico. Entonces sí necesito unas clases, unos consejos, unas lecciones, así que vamos a Drumeo. Ya estamos aquí en Drumeo y vamos a buscar traditional grip, el agarre tradicional. Recuerda que en Drumeo todo está en inglés, no hay nada de español, pero, pero puedes aprender bastantes cosas. Nice. Uh. So basically, imagine you have a door and you have to open it. This is the same movement. Like that. Imagine you have a door. Okay. Okay, como si fuera una puerta. It's solid. Okay, it's not like that. Okay. It's all about this movement. It's a rotation. So starting at this point, we're going back to shaking our hand, just like you're going to shake somebody's hand, but now this time with the left hand. So you're shaking your hand. Now this time we don't make a gun. What we're going to do is in this little section of my hand right there, kind of the web, little webby part there. So I'm finding the balance point, resting it in the little web portion between my index and my thumb, placing the drumstick on the center of the pad. Okay. Now one way to check if you have any good rebound is try to dribble it like a basketball. If you can get that happening, you found the balance point. Okay, okay. Creo que ahí encontramos el balance No, 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 no. All it is is I'm using that joint on my thumb, pushing down, but you're pushing at an angle towards your ring finger, in my opinion. I like to push kind of towards my ring finger, kind of just work on that. Ok, entonces, es un movimiento como si estuvieras abriendo una puerta. Tienes que encontrar el balance, el punto de balance como si fuera aquí. Una pelota de basquetbol. Nos gusta. Y también tienes que usar tu dedo joystick, tu dedo gordo para darle más fuerza. Interesante. Tenemos que practicar. Ok, pues sí, van a ser siete días de esto. Va a estar bueno. Pero me estoy pegando en este dedo. Es así. Va a doler. Tenemos que practicar. Y me sigo pegando en este dedo. Ok, tranquilo, con calma, todo lento, nada, rápido. Es un proceso y aún así tenemos todavía siete días. Ok, estamos en el día dos. Día dos y el plan para hoy es practicar rudimentos, sencillos, dobles, paradiddle. Quizás cuatro golpes con la derecha, ocho con la izquierda. Nos gusta. Y con los rudimentos el plan es tener mejor control en tu técnica con las manos, con los dedos a diferentes velocidades y ese es el plan de hoy. ¡Gracias! 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 Y checa lo que intento aquí es que haya aquí un flow, como si fuera una olita, relajado, nada de acá, todo tieso, todo tenso, ¿no? Que el segundo golpe venga a levantar la mano hacia arriba, como con la mano derecha, nada de así, sino que ha relajado el segundo golpe cuando vayas para arriba. Relajado, nos gusta. Otra cosa es que cuando toco mucho con la mano izquierda, se empieza a deslizar hacia adelante y eso no nos gusta tocará corregirlo. a a a a a ok Ok, ya estamos en el día, día 3 y el día de hoy vamos a practicar también rudimentos, pero rudimentos más complicados. Por ejemplo, un paradiddle diddle. Un six stroke roll. O paradiddle invertido. Pero como pueden ver, aquí también vamos a practicar un poco de movimiento, entonces la mano izquierda la vamos a tocar en estas diferentes superficies. Aquí vamos. Y la verdad es que ahí vamos con la técnica, o sea, así la hemos ido mejorando. ¡No! Ok, es el día 4 y vamos a practicar fuerza. Aquí vamos. Y otra cosa que ya puedo hacer es que puedo cambiar de posición estos dedos, a tenerlos así, a tener la mano abierta. Ahí vamos. Otra cosa que ya puedo hacer es que puedo jalar la baqueta. Si se empieza a deslizar hacia enfrente, ya llegué como jalarla. Ya no se me va. ¡No! 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 Ok, estamos en el día número 5 Día número 5, el primer día en la batería Y la verdad pensé que iba a estar un poco más fácil Pero no, está perro Sobre todo moverte acá en toda la batería Está muy difícil porque es una técnica muy diferente El tipo de golpe es muy diferente Pero pues ahí vamos Y en la batería quería practicar otra vez rudimentos Pero sobre todo cómo movernos en la batería Y si está, está perrón Está muy diferente al pad Ahí vamos Pero yo creo que lo más difícil es este bebé El tom de aire Como que pegarle me cuesta y bastante Dale con fuerza Como que la mano no Nomás no me da para darle así Perrón Pero pues día uno Día uno en la batería Nada mal Pero podemos mejorar Gracias por ver el video Y la cosa es que el rebote es muy diferente, en toda la batería, en la tarola hay mucho rebote, pero en los tombs no hay nada, casi nada de rebote entonces, papá, si tenemos que depender completamente ahí de nuestra fuerza del bracito de la mano, porque no hay rebote entonces está perrón, pero pues ahí vamos, es cuestión de acostumbrarnos a los diferentes tipos de rebote que hay en cada tambor, pero, pues creo que la llevamos, creo, no lo sé. Y ya estamos en el día 6, prácticamente hoy es el último día, día de práctica intensa, de nuevo en la batería, le dimos un poco de candela, pero también andamos practicando una canción que vamos a grabar mañana, una canción ahí de swing, no sé cómo va a salir la cosa, espero que salga bien, entonces toco práctica, de nuevo aquí en la batería, movimiento, pero también práctica de música. Porque mañana va a ser la primera vez que toque una canción completa con agarre tradicional intenso. Y también practicamos un poco la batería eléctrica para sentir un poco el rebote en los parches de malla, de nuevo está muy diferente comparado con la acústica. Sobre todo los platillos se sentían demasiado duros, pero pues, ahí más o menos salió la cosa. Así es, último día, el último día del reto de los 7 días tocando con agarre tradicional, teníamos que vestir elegantes, último día, elegancia infinita, elegancia pura. Porque así es, como dijimos ayer, el día de hoy vamos a grabar nuestra primera canción con agarre tradicional. Va a estar pesado, pero aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así estuvo, así salió nuestra primera canción con agarre tradicional. La verdad no estuvo nada mal para hacer la primera vez, pero como que no estoy 100% conforme con el resultado, pero la verdad es que era bastante nuevo esto para mí. O sea, como que no podía sacar los fills o los groups que regularmente saco, no tenía esa confianza para acá sacarlos, nomás así ahí. Tocar así es completamente diferente, todo se te mueve, nada, ya es igual, la vida ya va a ser diferente. Pero no, fue un buen ejercicio tocar por 7 días agarre tradicional, la verdad es que pues es imposible que seas un máster, seas un profesional de esta técnica en 7 días. O de cualquier cosa en la vida, no puedes ser un maestro ahí a los 7 días, pero fue un ejercicio, un buen ejercicio para salir de la zona de confort y probar algo nuevo. Así que nada mal para la primera vez. Y pues ya se la saben, si están ahí medio aburridos con su entrenamiento, con sus prácticas, bueno pues ya tienen un nuevo reto, un reto diferente para que salgan de esa zona de confort. 7 días tocando con la mano tradicional, si están aburridos, esto los va a prender, esto los va a sacar ahí de la zona de confort y se van a poner más locos. Y chicos, eso es todo, muchas, muchas gracias por ver este video, gracias por estar aquí, por llegar al final, fue un video largo, pero pues gracias por estar aquí. Y ya se la saben, nos vemos en el próximo videazo, hasta la vista, adiós. ¡Gracias!